Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar de compartirles un punto de vista que tenemos de por qué actuar no es mentir. Básicamente, desde nuestro lugar, siempre entendimos que el actuar, tanto sea en un espacio escénico, como podría ser un set o como un teatro, es en algún punto transitar una otra verdad, no mentir. Vamos a encontrar durante el recorrer de nuestra vida actoral muchas personas que sostienen que actuar es mentir. En algún punto nosotros creemos y siempre creímos que no es mentir, que cuando transitamos una situación escénica y nos permitimos darnos el marco necesario para perdernos en la misma, una otra verdad emerge y que lo que a veces sucede es que esa verdad es compartida con los espectadores y esa verdad nosotros la llamamos ficción. Desde el punto de vista más científico, vamos a dejar en la descripción de este vídeo algunas charlas súper interesantes sobre cómo la neurociencia entiende cosas que pasan entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Es interesante escuchar en estas charlas que son de un canal muy interesante que se llama Aprendemos Juntos que hablan de que nuestro cuerpo cuando vive una situación y esa situación se vuelve en imágenes en cualquier época temporal, por más que no esté sucediendo en ese mismo momento para nuestro cuerpo, esa situación, sea mala, sea buena, sea un hecho traumático, siempre se vuelve presente. Algo similar ocurre cuando estamos durmiendo en nuestro cuerpo, no distingue el sueño de la realidad. Entonces de lo que estamos hablando en algún punto es que la actuación vendría a ser otro sistema en el cual yo como actor me proveo de un dispositivo para transitar esa verdad. Cuando uno habla y dice que se provee de un dispositivo, no estamos tratando de decir que alguna entidad cósmica baja y me posee como actor, sino que yo autónomamente tendré que entender qué es lo que necesito para generarme ese dispositivo en el cual mi cuerpo pueda perderse y transitar esta otra verdad. Cuando nos referimos a dispositivo, una de las cosas que estamos hablando y nos parece interesante es entender cuáles son las herramientas que puedo disponer. Algunas de ellas es básicamente el texto. Nosotros entendemos que el texto no es la escena y dejamos acá un video en el cual tratamos de compartirles por qué creemos que el texto no es la escena. Otra de las herramientas que sí hay es el vestuario. Otra de las herramientas es qué otras cosas necesito, como podrían ser objetos y en el caso de ser una producción autónoma que no tenga un escenógrafo o una vestuarista o un vestuarista que me ayude a armar este dispositivo, yo autónomamente como actor o actriz podré entender qué cosas me podré ir generando para que este dispositivo suceda, para transitar esta otra verdad. Normalmente, dependen las instancias, a veces este dispositivo tiene que ser magnificado. ¿A qué nos referimos con esto? Que si vos sos un actor o una actriz que todavía te cuesta transitar esta otra verdad, lo más probable que necesites es tratar de tener la distancia más larga, más ajena a vos. Que si hay una ropa que para transitar en un entrenamiento, una escena, no sea muy similar a lo que usas día a día, quizás te conviene ir a lo opuesto y ver qué pasa con eso. Igual cada escena en particular nos va a dar una información de qué mi cuerpo necesita. En algún punto, si nos ponemos a pensar un poco esto que estamos yendo puntualmente, lo que deviene de todo esto es bien claro que actuar no tiene nada que ver con lo racional, sino que tiene con esta otra inteligencia que habita en nuestro cuerpo. Y cuando nos referimos a esta otra inteligencia que habita en nuestro cuerpo, es como este dispositivo que yo me genero, me desorganiza de alguna manera tanto el cuerpo para que mi cuerpo entienda que está viviendo algo que es real. Pero en algún punto, lo interesante y lo bueno para mí como persona, es que es ficción, que esta historia realmente a mí no me pasó. Pero quizás el cuerpo encuentre lugares mediante su historia, que nuestro pasado, presente y futuro es nuestro cuerpo, que encuentre lugares mediante su historia en la cual entienda y se pueda perder y creer que es una verdad. Y no hay nada psicosomático en esto. En algún punto, son lugares de tránsito que mediante diferentes posturas que nuestro cuerpo encontrará o teniendo una observación sobre nosotros mismos y mismas, entenderemos de cómo funcionamos, ayudarán a transitar esta verdad. Parece complejo, pero es algo que hacemos todo el tiempo. Quizás para tratar de entender y llevar mucho más a tierra esto que estamos diciendo, que no es fácil y que requiere un montón de trabajo, sería poder tener, como siempre hablamos, una observación sobre mi propio cuerpo en las diferentes situaciones de la vida y empezar a entender qué nos pasa ante diferentes situaciones con personas y ante diferentes situaciones en diferentes lugares. Porque todo, completamente y todo el tiempo nos modifica, somos una esponja viviente. Entonces, imagínense la cantidad de información que tendrá nuestro cuerpo si lo empezamos a observar como herramienta y parte fundamental de nuestro trabajo. Entonces, en resumen, actuar no es mentir, porque para nuestro cuerpo es una otra verdad, por más que racionalmente no lo sea. Y si nuestro cuerpo puede perderse en esa otra verdad y nosotros entramos en esa creencia de verdad, inevitablemente un espectador va a compartir esa creencia con nosotros y nosotras y la misma va a ser expansiva. Y esto trasciende lo que sería una actuación teatral, una actuación frente a cámara. Esto está mucho más vinculado al estar en una situación en presente y al entender que esa otra verdad que nuestro cuerpo transita me permite generar una verdad para un otro u otra que nos esté mirando. Y de alguna manera, quizás, empiezan a aparecer operaciones en las cuales ese espectador que nos ve entra tanto en la historia que linkea con ese otro cuerpo de su propio cuerpo que historias previas le haya pasado. Pero bueno, eso quizás será información para otro video. Y bueno, esperemos que les haya servido y que les quede claro que nuestra manera de ver la actuación es que actuar no es mentir y tratamos de fundamentarlo de esta manera y ojalá que les sirva y puedan tratar de llevarlo a cabo. Nos vemos muy pronto en otro video. Chau, chau. Música 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 ¡Suscríbete!